Doctor, usted puede darme el sentido de mi vida, esas crisis existenciales, no saben qué camino van a tomar. Entonces quiere decir que nos falta autodescubrimiento y tampoco tiene nada de malo. Comunidad de Geriatría con Sentido, me da muchísimo gusto poder saludarles de nuevo. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda que en esta mesa, en este canal, ponemos temas de interés actuales, ponemos temas que sé que a ti te van a transformar como persona mayor. Como ustedes saben y como ya lo he estado compartiendo con ustedes, el sentido en tu vida es algo fundamental. Ahora, este vacío existencial que pudieran escuchar por ahí, ahora tan famosamente llamado esas crisis existenciales que podemos llegar a tener en nuestra vejez, muchas de las veces tienen que ver precisamente porque no sabemos orientar nuestra vida en alguna actividad importante. Yo les he hablado del sentido, de acuerdo, pero en este video específicamente voy a hablar acerca de cómo tratar de orientar su sentido. Es importante recordar, y esto tiene que quedar claro antes de abarcar más aspectos, que el sentido no lo puedo yo dar, dice Víctor Frank, que el sentido no es dado, no puede ser dado. Entonces, yo les voy a dar alguna apertura para que ustedes puedan encontrar, pero que quede muy claro que el sentido no puedo ya dárselo yo a sus vidas. Antes de pasar con esta información que considero una de las más importantes, recuerda que tenemos asesorías personalizadas uno a uno. Comunícate a WhatsApp y a Instagram para más información. Y si tienes algún problema de cualquier tipo, comunícate, platicamos y te doy la orientación. Muy bien, comunidad. Entonces, recuerda que el sentido como tarea, y lo voy a estar compartiendo más porque es algo que he visto que afecta mucho a las personas mayores, el sentido es una tarea que no podemos dejar pasar. Es una tarea que tenemos que estar trabajando de manera prioritaria. Es más, si ustedes me dicen y me cuestionan en este momento, Doctor, ¿qué tengo que hacer en mi vejez? Yo creo que alguno de lo principal es encontrar sentido en tu vida. Mucha gente me ha preguntado y me ha cuestionado realmente, Doctor, ¿usted puede darme el sentido de mi vida? Y yo les digo, no, por supuesto que no. Yo lo que hago como gerontólogo existencial, que fue lo que estudié, es tratar de darte una apertura. Es como si tú estás sentada o sentado aquí conmigo y vienes y yo te digo, a ver, estas son las cartas que yo te presento. Estas son las cartas que tiene la vida para ti en este momento a través de lo que yo he investigado en tu vida. Pero yo no voy a decir, este es su sentido. No se puede, porque a lo mejor ese puede ser mi sentido, pero no para ti. Al momento de yo expandir las cartas, por eso ya he trabajado también esto con ustedes, viene la capacidad de la decisión. Doctor, ¿por qué a veces habla de las decisiones y de la responsabilidad? Pues porque luego pasa esto. Entonces yo les digo, este es su sentido. Puede ser tres sentidos. Usted escoja el que más le convenga. Ay, doctor, no sé, usted dígame cuál me conviene. Ustedes son los que tienen que hacer el análisis y ustedes son los que tienen que hacerse responsables de esa decisión que van a tener. Por eso, aquí en Geriatra con Sentido, hablamos de factores de responsabilidad. Hablamos de factores de tomar decisiones y hablamos de tomar una postura ante la vida. Porque entonces pasa de que yo les pongo y no saben decidir, no saben qué camino van a tomar. Y cuando no saben eso, siguen en las crisis existenciales. Por eso, en este video, te voy a dar una mini orientación de cómo tratar de encontrar un sentido. Pongan atención, comunidad, de lo que yo les voy a compartir. Si ustedes quieren anotarlo, escribirlo, volverle al video, como quieran. Pero es importante que lo estén replicando constantemente hasta que lo logran entender. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se entiendan. Van a ser cuatro puntos importantes para tratar de descubrir un sentido. La primera, hay una cosa que se llama personalidad compleja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una personalidad diferente. diferente, que nosotros somos, no podemos ser iguales, que nosotros tenemos una característica en particular. Entonces, una pregunta que te hago en este momento y quiero que me las vayas contestando aquí en el comentario. ¿Qué te hace diferente? Sí, esa es una que quiero que me contestes ahora. Primero eso, ¿qué te hace diferente? Vas a agarrar una hoja, una libreta o un pizarro, lo que tú quieras, y vas a ponerme ahí la palabra soy o yo soy, así, soy o yo soy, como tú quieras. Vas a agarrar la hoja, lo vas a anotar y le vas a poner, yo soy Francisco o lo que sea, en tu nombre. Y le vas a poner, yo soy Francisco y soy paciente, soy honesto, soy a lo mejor, no sé, responsable. Los valores que tú vayas encontrando en esa hoja que tú estás ahí escribiendo, ponlos ahí. Dice la logoterapia, dice la psicología, que en ese yo soy o soy deberíamos de tener hasta 20 adjetivos diferentes o 20 valores diferentes, 20, ¿sí? Sin ningún problema, o sea, yo debería agarrar la hoja y decir soy esto, soy esto, soy esto, o sea, casi, casi seguido. Y eso quiere decir que si yo lo hago de esa forma, o me conozco a mí mismo, pero si lo hago y estoy de, ¿cuál será? No sé, como que qué será esto. Y me tardo mucho en encontrarlo, entonces quiere decir que nos falta autodescubrimiento y tampoco tiene nada de malo. O sea, si tú pones la hoja y no le encuentras la palabra o el valor o el adjetivo o lo que quieras, no importa. Este trabajo puede llevarte semanas. Este trabajo puede llevarte incluso meses. El sentido no nada más es mañana encuentro el sentido. No. Entonces vas a agarrar la hojita, me pones ese yo soy y todos los valores y todos los adjetivos y todo lo que tú quieras ponerle ahí para intentar, digamos, encontrar esto que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se llama autoidentidad. Y cuando tú tienes autoidentidad a través de esto que estás escribiendo, puedes decir, ah, yo soy así. Y cuando tú eres así, empiezas a trabajar tu sentido. Si no te conoces, pues no podemos avanzar en el sentido. Es decir, siguiente, importante. Necesito que reflexiones acerca de qué es lo que puedes hacer ahorita. Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que puedes hacer ahorita en este momento? Y acá, ¿qué es lo que no puedes hacer en este momento? Recuerda que en la loboterapia y en la gerontología no somos el yo todo puedo. Para mí no hay nada imposible. No. Aquí con nosotros es qué puedo hacer y qué ya no puedo hacer. Desafortunadamente. ¿Por qué esto es importante en el sentido? Porque hay personas que quieren encontrar un sentido en lo que no pueden hacer. Entonces, cuando yo me fijo en el sentido en lo que no puedo hacer, voy a fracasar. No pude, doctor, caminar. No puedo yo hacer ejercicio. Pues es que tiene una enfermedad cardíaca muy grave. Pues es que sus piernas ya no la responden. ¿Cómo va a hacer ejercicio? Su sentido es otro. Entonces, este punto es importante. ¿Qué es lo que sí puedo hacer y lo que no para centrarme en lo que sí puedo hacer? No nada más estarme lamentando por lo que no puedo hacer. ¿Me explico? Entonces, nuestro foco va a estar de este lado en lo que sí y en lo que no. Pues ni modo. Lo voy dejando atrás. Y cuando yo me centro en lo que sí, entonces en base en esto agarro y digo, ah, entonces aquí puedo encontrar mi sentido. Actual. En este momento. En el presente. No en el es que yo hacía antes. Eso es el pasado. Gerontología existencial es ahorita. Presente. Actual. ¿Correcto? Entonces, no se les olvide este segundo punto que me parece fundamental. Yo les recomiendo que lo anoten. Tercero. Hay que centrarte únicamente en las cosas en las que tienes control. ¿Sí? Ya se los he mencionado en algún momento. Y si se fijan en lo que yo les he mencionado hasta este tercer punto, mucho tiene que ver en donde yo me fijo. Me estoy fijando en lo que sí puedo. Me estoy centrando en donde tengo mi control. Si se fijan es de mucha atención a lo que nosotros le ponemos atención en nuestra vida. Entonces, ¿en qué cosas si tienes control? y tenemos un video acerca de eso. Ya se los mencioné. Vayan a ver ese video. Cosas en las que sí tienes control. Ahí mencioné un montón. Y más. Entonces, en las cosas en las que habitualmente tenemos control es en nuestra responsabilidad, en la calidad de nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en mis emociones, en mi comportamiento, en todo eso tenemos el control. En todo lo demás no tenemos el control. Y no nos podemos entrar en eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar un sentido en algo que yo no puedo controlar, voy a fracasar. Y la palabra fracaso no tiene nada de malo. Mientras sigamos aprendiendo, todos hemos fracasado. Pero mientras sigamos aprendiendo, podemos seguir adelante. Cuarto punto. Importante para encontrar el sentido. Una vez que ya has trabajado estos aspectos que son básicos y elementales, necesito que me respondas y me pongas aquí ¿Cuáles son tus habilidades que tienes en este momento y cómo puedes impactar al mundo? Doctor, es que yo no puedo impactar al mundo. Pues impactate a ti mismo entonces. Doctor, es que yo no puedo impactar a nadie. Pues impactate a tu familia, nada más. Doctor, yo sí puedo impactar al mundo porque puedo hacerlo, pero impacta al mundo. Entonces, es impacto al mundo, es impacto a tus familiares cercanos. Y si no puedes impactar a nadie, impactate a ti mismo. Pero como dice Víctor Frank Frank en la logoterapia, cuando no hay nada ni nadie que nos pueda apoyar, nos tenemos que apoyar a nosotros mismos y eso siempre va a existir. Por eso siempre dice Víctor Frank que siempre hay algo que hacer. Allá no hay nada que hacer. No, sí. Siempre tenemos a algo y a alguien y somos a nosotros mismos. Entonces, respóndeme aquí ahorita en este momento. ¿Qué habilidades tienes? ¿Soy habilidoso para escribir? ¿Soy habilidoso para bailar? Ponlo ahí. ¿Soy habilidoso para hacer negocios? Órale, ponlo ahí. ¿Soy habilidoso para platicar con las personas? Órale, ponmelo ahí. ¿Para dibujar? ¿Para lo que tú quieras? ¿Para estar en familia? Ponmelo ahí. ¿Soy habilidoso para quererme a mí mismo? Ponmelo ahí. Esa es una habilidad. Entonces, quiero que descubran sus habilidades en este momento. ¿Correcto? Entonces, no se les olviden estos cuatro puntos fundamentales para encontrar un sentido. Muy bien, comunidad de Geriatra con Sentido, este es un video un poco más extenso. Ya les he dejado cosas que me tienen que responder aquí, pero se los vuelvo a decir. Coméntame tu historia, coméntame cómo te he ido con tu sentido en tu vida, si lo tienes, si no lo tienes, cómo lo has estado trabajando para yo conocer qué está sucediendo, pero también los demás, toda la comunidad, puedan conocer también tu experiencia. También, importante, únete a nuestras redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, dale like, comparte, y aquí en YouTube dale esa manita arriba para que el algoritmo nos pueda seguir ayudando. Yo les mando un fuerte abrazo, comunidad de Geriatra con Sentido, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias.